Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice que ya te olvides Roer el Nova Oye, oye Ya no va Por favor Y esta es una exclusiva más De Ramón Alonso Y su pequeño Mateo Y toda la nueva era No verás mi lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré Y seré Feliz que tú y yo No podrás Nunca olvidarme Creí en el rostro de tu alma Un inmenso amor Un inmenso amor Solo tu canción Solo tu canción Y mira como lo baila Y lo goza Yello Ortega Y su amor Janet La famosísima Chaparrita Y ahí el coñadito El infamoso Johnny Y la nueva era Escucha Creí ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero te equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Y el saludo se va Para el famosísimo Choco I am Brooklyn New York New York Un inmenso amor I am Barbara I am Bella Y acaba Te equivoqué Te equivoqué Ve